...de las segundas mangas clasificatorias, nos habían indicado que constante traverso el piloto peruano no sale a la pista pero vamos a ver si es cierto, tenemos a la máquina 62 de Jean Paul Marchand en el primer lugar está también ahí Carlos Valdés con el número 60, piloto ecuatoriano, y con el 59, Cristian Valdivieso ahí están pasando sin mayores problemas las gatas, el peruano Jean Paul Marchand aquí vemos con el 60, Carlos Valdés y con la máquina 59, Cristian Valdivieso, piloto también ecuatoriano y su vez, no, pero luego del semana averaging listo de personas que siempre el 25 de Jean Paul Marchand en el tercer lugar ¡Suscríbete al ! camppa!